3, 2, 1 Sinceramente me pareces muy mongolo Que digas que no tienes cauría y que dependes solo Entiende mi hermano, eso solo te lo inventas Tú grabas con Audi Records, yo grabo con mi cuenta Claro que, tú grabas con tu cuenta Qué lástima que ni tus letras de poetas a ti te representan En serio te lo digo, claro que soy mongolo Un mongol que contra el chino puede matar si eso es solo Por favor, esa rima ya la vi No hables de poesía contra Melgar y su yarabi Entiende mi hermano, aquí no me respondes Porque sabes que tus técnicas aquí corrompen En serio te lo digo, bro La mejor poesía es de un chico tímido cuando se enamoró No importa que tenga de la San Martín cualquier universidad Solamente es cuando ese amor es real Mira, tú no te creas carcor Porque con lo que me dices es un error Por favor, tu poesía será muy buena Pero confiesa a Acuña que solo eres coautor Coautor, en serio me dices coautor Pero recuerda que yo solamente puse mi invención Y luego te lo digo solamente si tu vida apropia Me hablas a mí solamente porque tu rima es fotocopia Llegao, 3, 2, 1 ¡Como caudones! ¡Como caudones!